Hola, buenos días, tarde, noche, ahorita encontré tirada basura, una bocina, a ver si funciona, a ver si sirve, ahorita nada más checar por esto que tiene, oye checar una bocina como este, a ver si tiene, bueno hace siguiente el video. Ahora ya se vio, ahorita ya voy a tocar una música, a ver si, ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, siguiente el video, adiós.